Hola amigas, soy Ail Márquez, técnica máster de su revista NB y voy a hacerles un diseño con motivo del 10 de mayo. Con acrílico cover pink voy a hacer un alargamiento de almendra. Tomo una segunda perla para difuminarlo. Con un acrílico blanco en tono brillosito delineamos el borde libre. Con un tono más claro difuminamos el resto de la uña. Colocamos unos pequeños confetis y unos trozos de hoja de plato. Con pintura acrílica negra escribimos la palabra mamá pero en diferentes idiomas. También con pintura acrílica roja podemos trazar otros nombres para darle otra vista. Encapsulamos nuestro diseño con acrílico rosa. Con lima 150 sobre 150 limamos laterales y damos forma. Sellamos cutícula. Sellamos cutícula. Con pintura acrílica negra volvemos a trazar lo mismo que trazamos en el fondo. Dejamos la plantura a trazar lo mismo que nosotros tenemos videojimos. Con pintura acrílico. Tenimos cuasi Cafe. Bólares con antos Titanium Dejamos mostraciones en las ubicadasckeres de chúng transição. Y también con pintura acrílica roja. Ponemos gel finish. Tomamos una perla de acrílico blanco, lo matizamos en rojo y colocamos en el área de almendra para hacer una flor. Tomamos otra igual, la colocamos abajo. Tomamos otra y la colocamos en el centro. Aplastamos un poquito. Y abrimos para dar forma. Ahora tomamos una amarilla y la matizamos con un verde. Y la colocamos cerca del área de cutícula para hacer una hojita. Bueno amigas, este es mi diseño ya terminado. Muy propio para la temporada de 10 de mayo. Espero les guste.